Bien, son las 10 y 39 de la mañana, estamos en el espacio de la revista 7 Artes que coordina el compañero y amigo Maximiliano Curcio y estamos en comunicación en vivo con la provincia de Córdoba, más precisamente con Oscar Mota él es artista, folclórico y conductor del programa El Canto del Pueblo y los saludamos, buen día Oscar, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a vos y a la audiencia, un abrazo grande desde Córdoba un día soleado acá pero muy mucho frío, ha celebrado anticipadamente el invierno acá en la ciudad de Córdoba ¿Cuánto está haciendo ahí? ¿Qué temperatura? No, no sé, pero hace mucho frío, hay un solcito, hay un solcito que hace mucho frío acá pero bueno, es lógico, además de que hemos destruido el planeta, es lógico que en estos tiempos haga frío Bueno, qué voz de locutor que tenés Bueno, en realidad a mí esto de la radio me vino un poco como consecuencia de tantos años de música yo fui 40 años, estuve bajando y subiendo CNL con un grupo folclórico acá de Córdoba se llama el Dubu Anter y bueno, era el encargado de presentar los temas así que ahí me quedó esta cosa y bueno, viste en la vida a lo mejor vos, Antonio, nunca te hubieras imaginado haciendo radio y mirá, ahora tenés una radio y eso nos pasa un poco a todos entramos a espacios por lugares que uno realmente no hubiera pensado nunca, ¿no? así que bueno, ahí es, un poco por naturaleza y otro poco porque bueno, tuve que aprender y prepararme y vos sabés que en el canto también hay una preparación física para que la salud te ayude los cuerpos bocales estén en condiciones y bueno, después, cantar es la verdad que es un gran esfuerzo y eso te da también la posibilidad de poder educar a vos como para tener un... que la gente te pueda escuchar con claridad, ¿sí? Sí, sí, este... es una preparación... si lo querés hacer profesionalmente, bueno, tenés que prepararte tomarlo muy en serio hablame un poquito, me imagino que como artista, como presentador estuviste... conoces un poco el país, ¿no? o varios lugares del país y hemos andado mucho, bueno, en la provincia de Córdoba, toda la provincia de Córdoba y hemos... esto fue, digamos, nuestra época grosa nosotros empezamos a cantar en el 79, una época oscura para la Argentina y bueno, seguimos hasta los 90 y pico y en todo ese trayecto anduvimos, bueno, no sé, de Tierra del Fuego hasta... hicimos tres giros por Paraguay, una por Chile dimos una vueltita por el viejo mundo también, rápida y bueno, prácticamente, prácticamente por toda la provincia fueron años muy ricos, la música te hace conocer los lugares desde otro lugar a ver la redundancia y bueno, y haber compartido con gente realmente importante de nuestro cancionero, bueno, escenario con un montón de gente importante y bueno, se te contó y... tuve unos diez años en el festival de Corquín se ha ido diez años en el festival de Jesús María acá en Córdoba, con una fábrica de festivales vos te vas al otro pueblo de la esquina del pueblo y hay un festival de algo y en la buena época, este... nosotros anduvimos mucho y bueno creo que lo más importante que nos pasó fue haber hecho espectáculos y compartir escenario y un poquito de vida también y conocer en intimidad a dos de los grandes poetas de nuestra música, quizás de lo más importante Jambres de Lima Quintana, uno y el poeta de América, como le decía en el grudo a Armando Pujaro Gómez así que bueno, fueron vivencias muy, muy fuertes un ante y un de acuerdo para nosotros jóvenes estar al lado de gente que reconocemos por su obra por haberlos visto y bueno, estar compartiendo con él o no sé, por decirte una mesa, un hotel, un viaje un ensayo decir, esto no es cierto ¿Llegaron a grabar algún disco? ¿Cómo? ¿Si llegaron a grabar algún disco? Nosotros con New England sí, tenemos tres discos uno cada diez años grabamos en el 86 en el 96 y en el 2006 el primero se llama Sueños de Libertad que en forma de cassette ¿te acordás de los cassettes? Sí, sí, sí que había que acomodarlo con un virón y el otro se llama Vamos a Cantar y el otro se llama Cantar del Pueblo ahí quedaron registros de esas grabaciones algunas las podés encontrar por ahí buscadrú, antar en YouTube y vas a encontrarlas cuando estuvimos en Cuba también uno apagrece a Cantar Cuba a la Fiesta del Fuego que es un festival muy importante que se hace en Santiago de Cuba que es la segunda ciudad de Deleida y en el Festival Iberoamericano de Cine eso fue en el 92 y en el 93 bueno, también fue una experiencia muy fuerte nosotros conocíamos a Cuba por la revista por lo que se conoce de ella y estar ahí en medio de ese pueblo bueno, fue también un antes y un después Mirá, Voco por todo lo que me estás contando si fuera yo yo diría bueno, ya hice todo ya está y sin embargo seguís ¿en qué estás ahora? ya estamos en el ambiente así que y bueno, después vino el radio también yo empecé el canto del pueblo empezó en Radio Nacional en el año 1985 acá Radio Nacional en Córdoba hasta ese momento había sido una radio como Trapoco un militista mucha música clásica muy para un sector y bueno, el venimiento de la democracia trajo un montón de cambios en un montón de cosas y ahí se armó una radio mucho más popular mucho más abierta se convocó a gente joven yo era joven en ese entonces y me ofrecieron hacer un programa de folclore yo tenía apenas una experiencia mínima en otra radio y bueno, me empecé a animar y el canto del pueblo empezó a salir todos los días de nueve a diez y media de la mañana primero después tres a cuatro y media de la tarde eso fue del 85 al 92 y después volvimos en el 2004 ya con un programa de dos horas que es el formato que hay ahora hasta el 2015 y en el 2017 hasta ahora estamos de Radio Comunitario Interrancha una radio que tiene acá bueno, llegada muy importante a los sectores más populares de la población de Córdoba y bueno, la verdad que muy contento muy cómodo bueno, en fin estamos haciendo una vez por mes unas peñas después te voy a mandar yo algunos registros para que vos lo veas este es donde convocamos a artistas hacemos un poquito de poesía un poquito de danza hacemos yo presento y la gente canta se canta van todos los artistas por noche hay un zoom ahí en la ranchada que se llama Buencelábal Pedernera, perdón y bueno, es muy lindo lo que pasa así que sí ya Antonio, cuando uno está tantos años en esto es más difícil dejarlo que salir uno lo hace con gusto y la verdad que yo que vengo de la música de ser un músico independiente tantos años para mí es un gran gusto darle a los compañeros a los más jóvenes de mi época todavía sigue una escasez vos sabés que los medios los grandes medios han sido siempre remisos a abrirle la puerta a los músicos que no tienen cartel y bueno estamos colaborando contribuyendo en una militancia por la cultura cada uno con su idea por supuesto pero pensamos que estamos haciendo un aporte importante de lo que podemos hacer de comunidad antes de seguir con la entrevista con la charla ubicame vos estás en la capital Córdoba capital la ranchada está en Córdoba capital y Córdoba capital la ranchada está en Córdoba capital hasta en Barrio Güemes pero Barrio Güemes es un poco como decirte el Palermo de Buenos Aires pero bueno ya en las orillas de Barrio Güemes y sí, sí Córdoba capital digamos una 15 cuadras de la plaza principal que es la plaza San Martín de cualquier manera el canto del pueblo se emite por un montón de radio exactamente 81 de un montón de lados estamos en muchas provincias también estamos en Uruguay en Colonia también estamos en Chile así que la verdad bueno muy contento saber que como en tu caso por ejemplo que la gente agradecida y honrada de que nos abran la puerta como siempre decimos que nos permitan compartir la audiencia y bueno llegar a tantos lugares inimaginables cuando comenzamos esto en el 85 que vamos a andar por tantos lados así que si no pasa nada extraño hay canto del pueblo para rato bien vos nombraste tiempo difícil es allá por el 79 el título de tu radio se llama Pueblo y vos escuché tu programa si le ponés un matiz especial a lo popular a la lucha popular hablaste de militancia también ¿es así? de poco y cada uno me parece que en estas cosas que hace que tiene que ver con la comunicación o con el arte uno trata de de expresarlo en lo que siente ¿no? teniendo en cuenta también Antonio la audiencia es muy diversa entonces uno me parece que se tiene a ver que poner que pensar también a dónde llega lo que vos decís lo que uno dice entonces yo siempre también pienso en lo que digo soy cuidadoso respetuoso de lo que los otros piensan y cuidadoso también de lo que digo pero lo que más respeto es lo que yo pienso y lo trato de expresar de una manera que no sea ni molesta ni ofensiva con nadie pero uno me parece que nunca te pasará a vos en lo que haces en la radio ahí sale el Antonio profundo y acá sale Oscar Mota profundo pero bueno tratando de 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 tener una mirada amplia sobre sobre las cosas pero bueno también una firme defensa de lo que uno piensa en definitiva creo que todos los actos de la persona de alguna manera son políticos no partidarios me creo explicar sino políticos y bueno nosotros yo vengo de una época donde fue muy difícil vivir en este país nosotros comenzamos a gastar en la época de la dictadura fue muy muy duro no solamente para nosotros pero para mucha gente entonces hay valores que son imprescindibles como por ejemplo la defensa a las instituciones democráticas con todas las dificultades que hay es el mejor sistema que conocemos la defensa del medio ambiente los derechos de género los derechos de la niñez el tema de la memoria la verdad y la justicia bueno eso el abrazo a la patria grande los pueblos somos hermanos y no enemigos más o menos por ahí va encauzado el pensamiento que después se plasma en cada programa pero nos parece a nosotros de una manera muy respetuosa no tratando de que nadie se moleste con lo que uno dice pero me creo yo que uno primero tiene que ser fiel a sí mismo porque si no estaría vendiendo entre comillas una imagen que es mentirosa y me parece que eso también lo percibe y aún quienes no piensan lo mismo que uno lo vayan y por eso me parece que tanto el pueblo fue volvió fue volvió y ahora volvió para quedarse porque hay gente que entiende esto y que de una manera o de otra manera lo sostiene bien Oscar la última pregunta para ir ya liberándote ¿qué es el arte para vos? ¿qué es el arte para mí? el arte ¿qué es el arte? ¿qué es el arte? qué buena pregunta nunca me lo había dicho yo creo que el arte es una es una forma de mirar la vida desde otro lugar de conectarse con lo sensible y con lo profundo del mundo de la gente de las personas y siempre sostengo yo de que los artistas de cualquier espacio ¿no? los que hacen cine los que hacen música los que hacen teatro los que hacen plástica tienen la capacidad de poder mirar la otra fase de las cosas como decía Julio Cortés en su uno de sus tremendos libros la cosa tomada y si vos ves algo una una montaña por ejemplo alguien diría esto es una montaña pero el poeta va a ver en la montaña otra cosa me estoy recordando fíjate Antonio ahora canción preciosa de Jaime Dabolo que se llama La Nostalgiosa y que dice en el estribillo la montaña alimenta mi voz como el río que baja hacia el mar alma mía fugitiva golondrina de mi corazón busco el fondo de la calle un cerro pero encuentro el cielo y nada más entonces el tipo mirá lo que cualquiera de nosotros miraría una montaña un cielo y le está mirando unas cosas me parece que el arte es eso bueno eso te puede llegar a mostrar desde los grandes creadores una foto muy profunda que en general lo normal entre comillas lo común el arte va en el profundo de las personas y es como una fotografía de la vida eso creo si la pregunta estuvo buena la respuesta estuvo tremendo buenísimo y bueno ya te agradecemos Oscar por esta entrevista ya vamos finalizando agradecerte y recordar por ejemplo que acá en Radio Neuen tu programa El Canto del Pueblo va de lunes a viernes a las 16 horas para el que los quiera escuchar por RadioNeuen.com.ar y agradecemos nuevamente a la revista Siete Arte por este espacio y bueno quedamos en contacto con vos muy agradecidos por esta entrevista que quedó corto parece el tiempo es tirano está muy bueno hablar con vos y espero que los oyentes también así lo reciban pero por supuesto Antonio ha sido un gusto para mí también gracias gracias por la confianza por abrirnos la puerta por permitir que este espacio que ya también es tuyo y es de la audiencia de Radio Neuen le pertenece a ustedes compartir esta idea nosotros nos sentimos realmente honrados agradecidos esperamos estar a la altura de las expectativas y estamos a tu total disposición así que cuando quieras continuemos la charla para mí también va a ser un gusto estar de este lado te doy un abrazo enorme lo mejor para vos en tu emprendimiento y un cariño grande para toda la audiencia venerente de decorado